Pero, por favor, por el amor de Dios, si no me vas a reconocer ni me vas a hacer bien, tampoco me hagas mal. Yo llamo a Colombia a que cese la campaña en Bogotá y desde Bogotá contra Venezuela. La campaña permanente contra el presidente Maduro, contra el pueblo de Venezuela, contra la historia de Bolívar, aún contra el comandante Chávez, por ahí van a estrenar una basura, una novela que es una verdadera basura. Y hay que reaccionar, camarada Dan, cineastas del país, y vamos a la batalla, pues. Ellos dicen sus basuras y sus mentiras criminales, nosotros digamos la verdad profunda de un hombre gigante como Hugo Chávez. ¡Ya basta de agresiones de Colombia contra Venezuela! ¡Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela! ¡Ya basta ya! ¡Si no me vas a hacer bien, no le hagas mal a Venezuela! ¡Cuánto hemos hecho por la paz! Y yo no pido nada a cambio, lo único que pido es paz para Colombia y paz con Venezuela. Así que mañana abren las primeras ocho casas de cambio y vamos a regularizar el tema del cambio y la moneda y establecer la verdad. ¡Venezuela entra en combate por la verdad de su moneda! ¡Agarrarse los pantalones, caballeros, las mafias de la frontera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!